No, nosotros justamente hemos firmado porque hemos conseguido cinco puntos clave, digamos más que nada, en el tema de... habíamos quedado de que los cinco puntos, uno era que nosotros comprometíamos a una parte, y yo a otra parte, digamos, lo primero que nos quedaba como punto era trabajar junto hacia el tema este, de trabajar para armar una lista general, buscar puntos en común y criterios en conjunto, digamos, y después de eso armar una lista general y empezar a trabajar en esa lista, y nosotros hablando con los vecinos, a la gente que tendríamos que nosotros sacar, digamos, que era parte de la millería, pero a esa medida que ellos pasan, como es quien dice, pasan de ellos, pasan de nosotros. O sea, la idea era formar una lista general, adjudicar los lotes que son habitables, adjudicarlos de la mejor manera, con una lista concreta, blanca, sin ningún tipo de arreglo en ninguna de las dos partes, y la otra después, bueno, la adjudicación de terreno y después empezar a trabajar en la compra de tierra. Nosotros íbamos a ceder una parte de la millería, pero una vez conformada esta lista, para nosotros garantizar a la gente en qué número estaba la gente que tendría que salir. Bueno, ¿y esto cómo ha sido tomado por la gente que está ahí en el lugar? La verdad que ha sido tomado de buena manera, digamos. Ahora lo que nosotros vamos a empezar es lo que estamos trabajando, justamente la noche tuvimos una reunión con algunos vecinos, y el sábado estaremos juntando manzana por manzana, explicándoles la situación de algunos. La otra que nosotros vemos y lo que tenemos es que trabajar muy fuertemente en esto, de que algunos van a tener que ceder donde están viviendo la parte de arriba, y bueno, trabajaremos junto a los vecinos y trabajando junto con ellos, más que nada. ¿Cuál es el siguiente paso que le toca al Ejecutivo y cuál es el siguiente paso que le toca ahí a los vecinos? El siguiente paso que le toca al Ejecutivo es convocarnos a nosotros, poner los criterios, los criterios que queramos por mayoría de hijos, por familia, si vivieron en el barrio, no vivieron en el barrio, o sea, darle puntaje, sacar la lista general, y una vez sacada la lista general, después nosotros tendríamos que ceder, que es lo que es la parte de la millería, y ellos, al ceder nosotros, estarían adjudicando, llevando una grima en sol y adjudicando los primeros lotes, que es lo que salga, que en su momento se decía 80, ahora se dice 100, 110, o sea, ir viendo qué medida van a ser los lotes y ver si ya se puede empezar a adjudicar. Después estaría el paso del tema de que nosotros... ¿Y ustedes? Nosotros participar con el Instituto, o sea, primero que nada, una vez adjudicados los terrenos, nosotros tendríamos que levantar una parte de la millería, luego nosotros nos sentaríamos con el Instituto de la Vivienda, que se está formando el Instituto Tierra y Vivienda, a ver las compras de otros lugares, para nosotros empezar a trabajar de esa gente que quedó afuera, empezar a tener una esperanza, y vamos a esa lista general, porque se va a seguir con esa lista general trabajando, no se incorpora más nadie, ni se saca más nadie, sino que una vez cerrada la lista, se van a empezar a solucionar los problemas de todos los vecinos a distintos lugares de reconquista, donde sean habitables, porque ahí no es habitable y la gente ya lo tiene más que nada, que claro, que a la millería es imposible que le den, porque sabemos históricamente cómo viene la mano, digamos.